¡Damos y caballeros! ¡Abróchense los cinturones y bienvenidos a este su canal! JP Fútbol, como ya lo saben, yo soy Julio Palomo, el encargado de traerles la mejor información y como lo están viendo en su pantalla, yo estoy muy contento, estoy muy emocionado estamos observando la nueva piel, el nuevo plumaje canario del Atlético Morelia la verdad, bastante, bastante, bastante bonitas estas playeras tengo mi favorita, ya estaremos hablando a continuación de eso pero después de tanto esperar, después de tanta espera, estamos a nada de que comience el torneo el Atlético Morelia, el canario, anuncia sus nuevas playeras, su nueva piel, su nueva indumentaria hay que recordar que también Monarcas Morelia, ya es Atlético Morelia, Atlético Morelia ya es Monarcas Morelia ya le puedes decir como se te dé la gana, porque ya es uno mismo como dice la canción, ya es uno mismo, wow, wow este, el canario presentó su piel, está bastante, bastante bonita ya vamos a hablar a detalle de cada una de estas jerseys que están bastante impresionantes pero, pero, pero hay que recordar, hay que mencionar que Keuca y Atlético Morelia, un año más de contrato renovaron por un año más, como ya lo vieron en la pantalla serán quien estarán llevando a cargo este... bueno, son los que hicieron estas bellezas cuál es la que más te gustó espérate, todavía no lo comentes, sí quiero que lo comentes pero vamos a hablar, este, primero lo primero vamos a hablar de la playera de local que me parece que es bastante, bastante bonita es algo que ya lo ha hecho mucho el canario esta franja, de repente la cambia a azul de repente la cambia a roja esto es algo, pues que ya, ya es similar a lo que se ha visto en torneos anteriores pero no deja de ser bonita, ahora sí por la que estás aquí, por la jersey alternativa la verdad es mi favorita, la verdad se lucieron no me encanta tanta publicidad, pero es quien le paga el equipo es de donde sacan dinero, de eso, de venta de bonos y de la taquilla del estadio pero es mi favorita la blanca no me termina de encantar pero no me disgusta es, es, es linda el patrocinio, les digo, ninguna de ellas me termina de gustar pero es bastante, bastante, bastante bonita ahora sí, lo que nos interesa cuánto cuestan estas bonitas playeras están en $1,100 pesos y no importa si eres extra flaquito porque hay extra chica y no importa si eres extra gordito porque ya hay 3XL en esta ocasión agregaron la talla 3XL y así que ya no hay excusa de que no te queda la playera que no se te gusta como se te ve ahí está una talla más para los que la estaban pidiendo ya hay 3XL así que canarios ahora sí, yo te invito que en la caja de comentarios me dejes cuál es tu jersey favorito cuál te vas a comprar cuál es la que más te gustó y que si aún no estás suscrito te suscribas al canal que dejes un like para saber que apoyas este video y sin más, nos escuchamos hasta la siguiente